Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Como siempre, soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy, muy interesante que trata sobre el impacto que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su área de influencia. En este caso, la zona de planificación 8 del Ecuador, la zona de planificación 5. Y hemos escogido un tema muy interesante que tiene que ver con el potencial agroindustrial de PUNA. PUNA es un gobierno autónomo descentralizado parroquial rural del cantón Guayaquil. Muchas de las veces cuando pensamos o escuchamos el nombre PUNA, pensamos que es solamente la isla como tal. Y en realidad, de verdad, el territorio de PUNA es un archipiélago, es un grupo de islas que están dentro de esa territorialidad. Y que comparten condiciones especiales, sus géneres y particulares en tanto a la ubicación geográfica, a la climatología. Virtudes que le dan condiciones, decíamos, especiales como para que la producción, en este caso la agroproducción, generada a partir de la pesca, la agricultura, la ganadería, la colección y recolecta de los productos del manglar, los productos madrables y no madrables del manglar, le dan a esa territorialidad unas particularidades muy importantes que tienen que ser aprovechadas por sus habitantes, podemos decirlo, y por el Ecuador en términos generales. Para el efecto, para trabajar este tema del potencial agroindustrial de PUNA, hemos invitado a nuestro sede de televisión al doctor Jorge Velázquez Rivera. Él es profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es también doctor en ciencias de los alimentos y coordina la carrera de agroindustria de dicha universidad. Jorge también es el director del proyecto de vinculación modelo agroindustrial artesanal comunitario de la isla PUNA. Y vamos a dialogar justamente sobre esa temática. Gracias Jorge por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy presente aquí en nuestro set de estudios de televisión. Gracias doctor, gracias por la invitación a este importante medio de comunicación. Muy bien Jorge, hablemos de los recursos agroproductivos de PUNA, sabiendo de que dentro de, como dice la UNESCO, o como lo señala la UNESCO, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca están inmersas dentro de un objeto de trabajo, un objeto en este caso de estudio en el cual la Universidad Católica tiene la carrera de agropecuaria y la carrera de agroindustria alrededor de esta temática. ¿Podrías comentarnos un poco esas bondades que tiene el territorio de PUNA con relación a estos componentes? Gracias doctor. PUNA es un medio geográfico muy especial y por su distancia mismo al territorio, tiene algunas situaciones muy particulares. La pesca, la recolección de frutos y también el aprovechamiento de todo lo que tiene el manglar es algo que es único en PUNA, único en nuestro país y que tiene que ser aprovechado, como usted bien lo manifestó, por sus pobladores. PUNA es un territorio que tiene alrededor de 7 mil habitantes actualmente. Dispersos un poco. Dispersos, sí. De los cuales el 60% de su población económicamente activa, que es alrededor de 2 mil pobladores, es decir, estamos hablando de 1.400 personas, se dedican a las actividades de agroproducción. Ahora bien, Jorge, con todo este cúmulo de personas que están aprovechando, digamos así, usufructuando de la zona de manglar del territorio, de todo este ecosistema especial del Golfo de Guayaquil, para su abastecimiento, o digámoslo así, para su subsistencia, se ha conversado ya previamente con relación a eso, o sea, hacerle ver a las personas la importancia que tiene el usar sosteniblemente estos recursos. Así es, y por eso es que ha habido el interés de cierta parte de la población inicialmente, para que nosotros como universidad podamos apoyarles en este sentido. Y es por eso que la universidad desarrolló un convenio de vinculación con el GAD Parroquial Puna, para poder enfrentar estas actividades y poder direccionar de alguna forma el desarrollo productivo. Lo que busca la universidad es en sí ayudar a estas personas creando un modelo de producción, un modelo que pueda replicarse en otros ámbitos geográficos, en el sentido de crear nuevos productos que puedan servir para el emprendimiento de las personas y que puedan desarrollarse económicamente. Claro, ahora bien, por ejemplo, o sea, un poco la idea es que las personas que viven en Puna y todos aquellos que usufructan de sus recursos extraídos del manglar, sea por la actividad de la pesca o por la actividad productiva de la agricultura y la ganadería, un poco identifiquen esas potencialidades que tienen y de alguna manera las aprovechen a efectos de que su rentabilidad sea mayor y realmente el uso fructo de esos recursos naturales a ellos les signifique un mejor estándar de vida. Así es, por eso es que Puna ancestralmente se ha dedicado únicamente, como usted lo dijo, a la extracción, al aprovechamiento, pero han servido para vender sus productos a los intermediarios. Siempre ha sido entonces pan para hoy, cuando tengo pesca tengo dinero, o cuando colecto productos de la agricultura o del mismo manglar, en el caso de los cangrejos, las conchas, los mejillones, solamente es que tengo dinero. O sea, es una actividad extractiva del momento. Del momento. O sea, que en un momento determinado, por la presión que recibe, ese recurso productivo tiende a terminarse. Y entonces no existe la siguiente etapa, que esa es donde como universidad queremos y estamos trabajando para que cambie esa vida económica de las personas, que tengan las herramientas para poder emprender en una agroproducción, en la agroindustrialización de sus materias primas. Justamente, y ahí es que llega la propuesta de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el proyecto de vinculación con la comunidad, el modelo agroindustrial artesanal comunitario, del cual vamos a estar hablando inmediatamente que volvamos luego de estos interesantes comerciales. Adelante con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre el potencial agroindustrial de PUNA con el doctor Jorge Velázquez Rivera, director del proyecto de vinculación que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ejecuta en este espacio territorial con los beneficiarios de PUNA. Jorge, decíamos que qué importante que es que las personas que están usufructuando de estos recursos naturales, digamos así, decíamos, la pesca, la colección de todos los productos del manglar, algunas actividades productivas en agricultura, en ganadería, tengan la conciencia clara de que están dentro de un territorio sensible, de un territorio que tiene características subgéneres especiales y particulares, que le tributarían a ellos, usando esos recursos de forma sostenible, mejores y mayores beneficios. Y en esto, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ejecuta un proyecto de vinculación. Coméntanos al respecto, por favor. El proyecto de vinculación se denomina Modelo de Gestión Agroindustrial Artesanal y Comunitario en la Isla PUNA. Este proyecto de vinculación nace desde que un grupo de agroproductores de la isla se acercaron a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a solicitar ayuda en cuanto a la capacitación de diferentes maneras de poder mantener su cosecha, específicamente la chirimoya, y qué productos se podían hacer a partir de ella. La chirimoya de PUNA está posicionada en el ámbito nacional como una fruta que teniendo diferentes ecotipos tiene particularidades muy especiales, muy apetecida. Es muy apetecida, pero existen muchos problemas, muchas limitaciones de las cuales ellos están conscientes y por eso es que se acercaron a la universidad. Entonces, a partir de ello, nosotros como facultad se realizó la información al Vicerrectorado de Vinculación y desde ahí se realizaron todas las cuestiones necesarias para el desarrollo de este proyecto en base al convenio. Entonces, ahí existe un convenio entre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el GADPUNA. A partir de ello, se generó toda la logística de la preparación del proyecto en el que había que cumplir con ciertos parámetros, marcos lógicos, planificación. Indicadores. Cronograma, indicadores, el presupuesto. Los medios de verificación. Exacto. Entonces, una vez que todo eso estuvo ya listo, se empezó con el... O sea, que este es un proyecto que no es solo de ahora, esto lo viene ejecutando la universidad ya de algún tiempo hacia atrás. En el año 2017 empezó el proyecto. 2017, ¿no? A esta época ya llevamos dos años de avance. De avance y iniciamos con la línea base. Oh, ya. Entonces, hicimos un levantamiento de información en distintos sectores de la isla con una encuesta que tenía un conjunto de preguntas de aspectos productivos y también de aspectos comerciales porque dentro de este proyecto trabajan inicialmente dos carreras. Dos carreras más. Asociado a la carrera de agroindustria, ¿trabaja qué otras carreras? Dos carreras más que son agropecuaria y mercadotecnia. Mercadotecnia. Por el tema de la producción de frutas y hortalizas en la isla, producción primaria. Y mercadotecnia por el paso hacia el mercado como tal, ¿no? Para la venta y la comercialización de los productos. Perfecto. Entonces, se realizó el levantamiento de información. Se realizaron 304 encuestas distribuidas en diferentes localidades de la isla. Con los estudiantes. Con estudiantes. Y profesores, ¿no? También. Aquí los partícipes principales son los estudiantes. Los estudiantes de las carreras universitarias. De las carreras que conforman el proyecto. Dirigidos por sus profesores. Que están dirigidos por sus profesores, quienes los guían. Ya, claro. Y luego de esta tabulación de información, pues, se llegó a determinar de que alrededor del 70% de las personas desconocían de procesos de industrialización. Más del 70%. Sí. ¿Quiere decir que casi que hay un desconocimiento? Hay un desconocimiento. Único, ¿no? O sea, se concentran en lo que decíamos, el pan para hoy y el hambre para mañana. O sea, el vendar el producto en estado fresco nada más. Y además de su actividad ancestral, agricultura y las operaciones de pesca, también hay situaciones mucho, o sea, que son mejorables. En el aspecto de que la universidad, con la capacitación, pueden direccionar mejor el proceso que ellos realizan. Ya, claro. Y en este sentido, se empezaron con las capacitaciones. Oh, ya. Las capacitaciones en el aspecto de agropecuaria. Sí. Tenían que ver con lo que es los sistemas de poda, por ejemplo. Claro, las buenas prácticas agrícolas. En general, las buenas prácticas agrícolas. Y en el caso de agroindustria, ya con lo que es el procesamiento de las materias primas. Ya. Principalmente la chirimoya. Ya. La pitahaya. Que son frutas que se generan allí en el territorio, ¿no? Y que tienen una mayor potencialidad. Oh, ya. Perfecto. Y en el caso de la parte acuícola, todo lo que tiene que ver con la pesca blanca. Ya. Corvina, especialmente en cuanto a pescado. Ya. Y el camarón. Ya. Obviamente, dentro de las capacitaciones que se han desarrollado, ha existido un direccionamiento en cuanto a qué productos pueden ellos presentar al mercado. Ya. Como son los filetes empacados. El camarón empacado. Ya, ya. Y hay un producto que les ha gustado mucho, que es el chorizo marinero. Justamente, sobre ese producto y otros más, que son el espacio de futuro, la proyección que le va a dar la Universidad Católica de Santiago de Huequil al territorio de Puna, a partir de todo este proyecto y la participación activa de sus estudiantes, acompañados de sus docentes, es que viene el tiempo futuro. Pero ese es el momento, pues, de hablarlo en el tercer y último bloque, luego de estos interesantes anuncios. Adelante con ellos. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por seguir en nuestra sintonía y ya en la parte final de nuestro programa dedicado al potencial agroindustrial de PUNA, que hemos estado conversando con el doctor Jorge Velázquez Rivera. Él es el director del proyecto de vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ejecutado en el territorio. Jorge, decíamos que es importante que es que vayamos hacia futuro, esa proyección que le va a dar la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a aquellos beneficiarios de este proyecto de vinculación, a partir de que se consigan algunos aspectos interesantes. Sí, doctor, gracias. Lo que la universidad busca siempre en este tipo de proyectos es dar soluciones a los problemas de la comunidad. En ese sentido, como planteamiento nuestro, está el modelo y dentro de este modelo los productos que pueden ofertar los habitantes de PUNA a futuro. Está, como lo mencionaba, todo un conjunto de materias primas empacadas. Claro. Está el chorizo marinero, que es la conjunción de algunas materias primas. Está el pescado, está el camarón, está el pulpo, el calamar. Esos son productos... Incluso cangrejos. Inclusive, ah, mira, qué interesante, elementos con los cuales se genera este producto del chorizo marinero. Es una innovación que nosotros creemos que para PUNA le va a significar un avance significativo. Sobre todo que eso viene acompañado con un turismo que debe seguirse desarrollando en la isla. Entonces, los pobladores van a tener la capacidad de mostrar un producto nuevo a los visitantes. Ya, ya, muy bien. Y en el lado de los vegetales, de las frutas, están los productos a base de estas, de la chirimoya, de la pitajaya. Todo lo que tiene que ver con néctares, mermeladas, jaleas. Quiere decir que para lograr todo esto, todos estos componentes tienen que adicionarse otros e incursionan otras carreras a impulsar el proyecto. Sí, por un lado, agroindustria en la parte de la manufactura, ¿no? Claro. Pero ahí no termina, sino que este producto tiene que, hay que darle una presentación. Entonces, Mercadotecnia crea la marca, la marca identitaria, la marca PUNA. Ah, muy bien. Crea también los eslogans y los diferentes... Spots publicitarios. Spots. Claro. Y los diferentes envases en los que podrían ir los productos, las presentaciones. No solamente la bondad del producto, sino también luego cómo se lo lleva, se lo presenta al mercado. Cómo se lo hace atractivo hacia el mercado. Ah, ya. La carrera de emprendimiento y la carrera de comercio exterior que se suman al proyecto para que de aquí en adelante puedan direccionar a los diferentes beneficiarios para la creación de estos emprendimientos. Para que estos productos sean o tengan criterios competitivos, comparables e insuperables, sería importante entonces esa denominación de origen, ese posicionamiento geográfico que pudieran tener estas marcas. Eso se hace factible y posible porque obviamente estamos tratando con una zona muy rica en la biodiversidad. Muy bien. Y eso hace de que los productos, las materias primas y los productos procesados sean únicos. Claro. Son irrepetibles. Son irrepetibles e irreemplazables. Ya. Y de esa forma los productos se pueden dar a conocer al medio externo sin ningún problema. Y quiere decir que esta fase, este reimpulso, esta proyección que le da la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil al territorio de Pugná, Merced, a toda esta capacitación, a este proyecto que ha venido ejecutándose, tenga luego una línea, un horizonte de tiempo mediático ya, mediado, perdón, ya, que está pues en proceso ya de ejecución. ¿El proyecto hasta cuándo está previsto finalizar? El proyecto finaliza en alrededor del mes de junio, julio del 2020. Del 2020. Pero pudiera tener luego también una fase adicional de acompañamiento. Sí, pudiera darse... Merced a que la gente pueda, la gente ya empoderada, pueda luego quedar con la expectativa de generar los emprendimientos como tal. Y es así que la semana pasada no me esperaba y encontré aquí a uno de los beneficiarios de Cauchiche, que venía a solicitarme alguna información específica sobre la producción y que ya tiene su grupo de emprendimiento. Ah, muy bien. De eso me alegró muchísimo y de saber que ya hay un interés más fuerte sobre el proceso del emprendimiento y de lo que ellos quieren desarrollarse en este tipo de actividades. Y en esta expectativa, cuando sea con un solo grupo con el cual logremos incursionar en el mercado y hagamos una transformación de la vida de estas personas, Merced a estos nuevos conocimientos y a estos emprendimientos futuros que llegan, hará realmente que el impacto de la universidad en el territorio sea evidente. Y luego, pues, poder ir replicando hacia otros grupos sociales. Por eso el modelo. Es un modelo de gestión que puede replicarse en otros medios geográficos. Y lo que esperamos es de que la gente vea que alguien ya empieza a sobresalir y entonces los demás continúen con él. Jorge, muy bien. Muchas gracias por la información. Se nos ha terminado nuestro tiempo. Ahora mirando a tu cámara, por favor, el mensaje final al mundo. Bueno, quiero agradecer a todo el público por seguir semana tras semana Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Porque este es un espacio informativo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hacia el mundo, en donde se tratan temas de carácter básico e indispensable. Y en el caso de lo que hemos hablado ahora del modelo de gestión agroindustrial, es un proyecto que lo hacemos con mucho cariño y que todos los docentes y estudiantes que participan y que han participado, pues, lo hemos hecho con todo el agrado y que queremos que la isla Puna, pues, sobresalga y que se desarrolle económicamente y socialmente. Muy bien. Muchas gracias por tus palabras, Jorge. Estamos seguros de que vamos a seguir haciendo el seguimiento de este interesante proyecto y, sobre todo, traer en algún momento terminado aquí a esos emprendedores a entrevistarlos aquí en este programa para un poco compartir esa vivencia y experiencia que ellos han logrado. Gracias a todos ustedes también por seguir nuestra sintonía semana a semana, esos me gustas en las redes sociales, esas llamadas, esos correos electrónicos. Recuerden también que aún continúan las abiertas, las inscripciones para estudiar una carrera agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria para el semestre B 2019. Muchas gracias a ustedes por su atención y nos estaremos viendo y observando en una siguiente entrega. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.